a los felices apostadores del pijao de oro. Les damos la bienvenida a su sorteo sesenta y nueve setenta y seis para el veinte de marzo del año dos mil veintidós. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas, buena suerte para todos. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de gana gana con el chance de tres cifras de tres mil pesos en adelante para que te puedas ganar el cincuenta por ciento más en el premio y si lo compras en modalidad semanario, recibirás el mismo beneficio. Con gana gana, ganas más. Y el número ganador es siete, siete, cinco, cero, cero, setenta y cinco, doble cero, repito el número, siete, cinco, cero, cero. ¿Es correcto resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el pijao de oro en los más de quinientos setenta y nueve puntos ubicados en nuestro departamento. Juega el pijao de oro en gana gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas noches.